Citar el apellido Molina es citar toda una serie de nombres brillantes. Parecía que las hijas del famoso cantante de los años 50, Antonio Molina, se iban a dedicar solamente al cine, pero no es así, ya que empezando por Ángela, que se ha dedicado también a la canción, y siguiendo por Paula Molina, que también se dedica a la canción, que está aquí hoy con nosotros para hablarnos un poco de su trabajo. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿cómo es que te has decidido tú a cantar? Bueno, la verdad es que yo siempre he querido cantar, incluso antes de hacer cine lo que quería era cantar. Lo que pasa es que el cine me llegó de una manera muy fácil y la canción me ha costado más y ha sido más difícil. Pero si no hubiera sido un cantante. Oye, antes parecía que todas las actrices, además de actuar, tenían que desnudarse. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Que las actrices además tienen que saber cantar? ¿A ti qué te parece esto? Bueno, bueno, cuanto más sepa hacer una actriz, mejor, ¿no? Claro que sí. Pero no necesariamente tiene una actriz que saber cantar, porque para eso existe el doblaje también. Pero vamos, es mejor. ¿Y tú cómo te ves a ti misma como cantante? Bueno, como cantante todavía no sé decirte, porque acabo de empezar, ¿no? Pero como persona me veo una persona muy normal y creo que como cantante soy bastante como persona normal. O sea que no te disfrazas de nada. No, no pienso. Haces muy bien, claro que sí. Oye, ¿qué te ha parecido este reportaje que te hemos hecho en el estudio de grabación? Bueno, pues el reportaje en sí me ha parecido muy bueno. Y vamos, sobre todo con los medios que había, que el estudio era bastante pequeño y todo eso. Y además sobre la canción que a mí más me gusta del disco, que es la de Divorcio en el Caribe. O sea que a mí me parece que todo está bien. O sea que las imágenes te han gustado y todo esto. Sí, me ha gustado todo. Bueno, Paula, pues muchísimas gracias por habernos conseguido esta entrevista y este reportaje. Bueno, ahora vais a ver el vídeo, ¿no? Bueno, pues os dejo con el vídeo a ver si os gusta. En el Caribe le conocí una especie de un repentera. Labios marcados, piel de marfil, combustible que alimenta mis penas. Labios marcados, piel de marfil, combustible que alimenta mis penas. La película es la de Divorcio en mi alrededor. Y también, pues, sí, me ha gustado el vídeo, ¿no? Que soy mi negro, me voy a divorciar. Bola de nieve en la televisión, blanco y negro cargando el revólver. Complicaciones llamadas hasta aquí. Vienen por él o por mí. Mientras tanto, en Florida, mi marido alucina Con un juez comprado y varios abogados me quieren machacar Lo mejor de tu amor, dámelo yo, todo tu amor No sé si nada es lo mejor de tu amor Si yo quiero ya que por ti, amor mío, me voy a dibujar Rodeados de volquetolquis, la guerrilla llegó De la sierra y por la carretera han tomado la ciudad Lo mejor de tu amor, dámelo yo, todo tu amor Más y más, lo mejor de tu amor Si yo quiero ya, darte prisa, mi negro, que nos pueden fusilar Lo mejor de tu amor, todo tu amor Lo mejor de tu amor, todo tu amor Lo mejor de tu amor Más y más, lo mejor de tu amor